¡Feliz primer domingo de cuaresma a toda la comunidad de Ministrare! Les saluda la familia Garduño Tamayo y con gusto queremos compartir con ustedes la lectura del Evangelio y también las reflexiones que nos suscita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nuevamente entramos en este periodo de cuaresma, que sabemos que va a culminar con el Jueves Santo. Cuarenta días en el que nos preparamos para poder encontrarnos con el Dios que nos ama. Es un proceso la cuaresma y el cuarenta sabemos que es un número simbólico en la Biblia que nos habla de esfuerzo. A veces pensar en la cuaresma pensamos en algo negativo, pero en realidad todas las bondades que nos ofrece este tiempo son lecciones para nuestra vida. Y que la cuaresma podría ser para siempre, ¿verdad? No solo estos cuarenta días. El esfuerzo de encontrarnos con Dios implica un cambio de mentalidad, es decir, una conversión. Y no es solamente un día ni tampoco cuarenta días. Repito, es toda la vida. Tendremos espacio hasta el último día de nuestra existencia para que nuestro corazón sea menos de piedra y más de carne. Pero no hay que tardarnos tanto. Cada año de verdad este tiempo es formidable porque nos invita a darnos cuenta que Dios está cada vez más presente en nuestra vida. Todos estos signos externos que tenemos, todo lo que podemos encontrar en este ambiente que nos rodea de la cuaresma, el ayuno, la abstinencia, los sacrificios, los esfuerzos que hacemos de cambiar nuestras actitudes negativas, no son otra cosa más que abrirle a Dios nuestro corazón para que Él cada vez viva más en nosotros. Y romper esos límites. Necesitamos ese corazón abierto. Las piedras son duras. Y el agua puede penetrar poco a poco. Pero ¿por qué tener nuestro corazón cerrado? ¿Por qué no ver realidades que nos pueden ayudar a vivir de manera más profunda? Jesús nos da el ejemplo. Por eso se va al desierto. Esta imagen del desierto es maravillosa, aunque muchos de nosotros no hayamos pisado un desierto, no lo conozcamos. Quizá la gente que vive en Sonora puede entender más esta imagen. O los que viven en Chihuahua, ¿verdad? Entre Chihuahua y Ciudad Juárez hay un desierto muy grande y hay dunas en donde uno puede pisar y ver la inmensidad como algo maravilloso. Y bueno, incluso sabemos que hay una zona del silencio. El desierto es una imagen que nos invita a meternos en lo profundo de nuestra vida. La experiencia del desierto no solamente es importante en la cuaresma, tendría que ser en nuestra vida. Porque hoy, desgraciadamente, vivimos de mucha superficialidad, de muchas apariencias. Y para poder entrar en ese desierto hay que empezar por conocernos, por aceptarnos, por ver nuestros límites, por reconocer nuestros límites, por reconocer nuestras potencias. Abracemos estos desiertos con el sentido de aprovechar el silencio, alejar tantas cosas que no necesariamente son malas en sí mismas, pero que embotan nuestros sentidos. Si estos signos externos de la cuaresma, como el ayuno, le damos un verdadero significado, ahí están nuestros desiertos. ¿Por qué no podemos ayunar tantito de los aparatos electrónicos que a veces nos embotan la cabeza todos los días de ideas y a veces no tan positivas? Y nos cansan la vista los aparatos electrónicos, pero estamos ahí como pegados a ellos. ¿Cuántos accidentes de carretera por ir viendo el celular o aquí mismo en la ciudad? O por los chavos que están en la calle viendo su celular se lo roban y bueno, infinidad de cosas que han sucedido. Es importante dejar la superficialidad para poder escuchar a Dios que habla con voz bajita, pero nítida, muy clarita, en lo más profundo de nuestro corazón. Dios habla en el silencio de esa brisa suave. Dios habla en los acontecimientos que vivimos hoy. Es lamentable escuchar continuamente las noticias de que están enfermos nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros conocidos, o que ya murió fulano de tal por esta pandemia. Y la pandemia nos ha hecho ver otras realidades, vernos como más humanos. La vida del cristiano es una vida llena de fe y de esperanza para poder vivir el presente con paz y con una visión de esperanza sobre el futuro. Toda la vida, pasado, presente y futuro, es tiempo para iluminarla desde el amor de Dios. Sin embargo, el tiempo que más importa es el presente y todo el presente es tiempo de salvación. Es un momento propicio para dejar entrar a Dios en nuestra vida. Dice en la segunda carta a los corintios, miren ahora el momento favorable, miren ahora el día de salvación. Y vuelvo otra vez a recordarles, en la Biblia el 40 suele estar relacionado a un tiempo de prueba. Y como todo tiempo de prueba, a un tiempo de gracia. Dios nunca, nunca nos deja solos, jamás nos dejará solos. Y menos cuando pasamos por momentos difíciles. En este tiempo ahora, Dios está conmigo, Dios está contigo hoy y siempre. Haz tu desierto para que lo puedas reconocer. Y por último, una imagen que hoy el Evangelio de Marcos nos presenta es la tentación. Jesús fue tentado. Cuanto más lo seremos también nosotros. La tentación no es pecado. Y todos la experimentamos a lo largo de nuestra vida. Experimentarse tentado no es sinónimo de crisis espiritual ni de debilidad. Es algo humano. A la tentación no la enfrentamos solos. La enfrentamos con Dios y su palabra. No dialogamos con la tentación y menos con el tentador. En la tentación, sin embargo, nos podemos conocer profundamente y ver con claridad dónde está puesto nuestro corazón. Porque allí en la tentación es donde nos toca decidir. Y en cuanto más estamos cerca de Dios, cuanto más pedimos su gracia, las decisiones que tomamos seguramente nos llevan a buen puerto. Y podemos superar. Y su amor nos levanta de una caída y de otra. Entonces, resumiendo la cuaresma, es un tiempo para reconocernos vulnerables, es decir, frágiles, necesitados de Dios. Y bueno, pues otro, una imagen también que el Evangelio de Marcos, aunque es muy poquito, muy cortito, nos habla, es sobre Satanás. Satanás sinónimo a diablo. El diablo es una palabra griega que significa el que divide, diábolo, contrario a símbolo. El símbolo es lo que une. Y Jesús es tentado por lo que quiere desunir. Sin embargo, por estar en el desierto y hacer este proceso de encuentro consigo mismo y de estar unido al Padre Dios, vence esas tentaciones y hoy nos invita también a hacerlo. Tenemos esta cuarentena, esta cuaresma, para poder abrir espacios, buscar alternativas que nos ayuden a ese encuentro con Dios. Les deseo, queridos hermanos, hermanas, que hagamos un proceso inolvidable y que nos encontremos con el Dios que nos ama en esta cuaresma, venciendo las tentaciones, sabiéndonos amados por Dios y tomando decisiones que nos lleven a ser cada vez más felices. Feliz domingo de cuaresma, encaminado hacia la Pascua del Resucitado, que nos da mucha fe y mucha esperanza.